Olympus TG7 ya sabéis que en el dial tenemos unos modos escena donde automáticamente poniéndole la escena que queremos hacer pues la cámara va a tener unos parámetros automáticos para hacer lo que considera que es mejor en ese momento es muy importante sobre todo conocer qué parámetros más o menos va a colocar cuáles son sus máximos y sus mínimos y es lo que os voy a explicar hoy en este vídeo bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo si entráis en el dial poniendo en el dial en modo escena veréis que vais a encontrar como diferentes salas en este caso los que tengáis la TG7 vamos a encontrar 6 salas los que tengáis una TG6 por ejemplo encontraréis 5 salas en este caso vamos a encontrar personas, escenas nocturnas, movimiento, escenario interior y construcción hoy vamos a entender lo que viene dentro de escenario en este caso vamos a encontrar 5 suposiciones de que nos podemos encontrar a la hora de hacer fotografía en este caso va a ser la de para paisaje, para puesta de sol, playa y nieve, panorama y contraluz HDR en este caso panorama y HDR lo vamos también a encontrar en otras diferentes salas para otras diferentes situaciones pero los parámetros van a ser exactamente igual, siempre es lo mismo para lo que lo entendáis mucho más sencillo vamos a pasar al menú que vais a ver que es muy sencillo saber un poco los parámetros que nos deja y no nos deja tocar y los parámetros máximos y mínimos que tiene esta cámara en esos automatismos y como siempre recordaros que podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y para los usuarios de Olympus OM System recordaros que tenéis en el comentario fijado el link de invitación gratuito también al grupo de Telegram de OM System que ya somos más de 1200 usuarios vamos a pasar ahora a la pantalla para entrar en los modos escena, en este caso llevamos el dial hasta los modos escena y aquí nos aparecerían los 6 modos escena que tenemos en la TG7 si por lo que sea salimos fuera y queremos volver a entrar a esos modos simplemente pulsando esta flechita de aquí volveríamos a entrar hoy vamos a ver los modos escenario, pulsamos ok y aquí vemos los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta el primero sería en paisaje, le damos ok y una vez que le demos ok, la cámara automáticamente va a poner unos parámetros pero tenemos que saber las limitaciones que tiene en este caso el de paisaje tiene un ISO máximo que nos va a dejar de 1600 con una velocidad mínima de 1.8 y el ISO nominal es de 100 una vez que nosotros sabemos eso, que cositas podemos cambiar pulsamos en este caso ok y aquí en la parte de arriba vemos que estamos ahora mismo en paisaje tanto ahí como ahí afuera y veis aquí que está como en color gris que no nos dejaría tocar nada y los que están como en un color blanco son los que nos deja cambiar algo en este caso el ISO no nos deja cambiarlo lo va a hacer automáticamente, lo va a hacer de blancos y el enfoque simplemente nos va a dejar el AF en este caso podríamos sí modificar que sea en 4 tercios, 16 novenos o cualquiera que nosotros queramos elegir también el RAW más JPG en vídeo no vamos a tocar nada la estabilización si nos deja quitarla o activarla el flash en este caso nos deja ponerlo en automático va a saltar si necesita o simplemente lo podríamos anular si no queremos que salte a la hora de hacer una fotografía de paisaje porque no va a haber ninguna persona en este caso lo podríamos quitar y aquí va a compensar ello mismo y lo que va a hacer es dejarnos simplemente a un disparo y luego con otros de disparo contemporizador en este caso él lo va a medir todo para sacarnos la luz apropiada en este caso no nos deja detección de caras con lo cual si aquí adelante en el medio por ejemplo habría una persona no la va a detectar y en este caso no tenemos ningún accesorio sería en off si pasamos al siguiente que sería en puesta de sol en este caso puesta de sol vamos a tener unas limitaciones de un ISO máximo de 1600 velocidad mínima en este caso sería de 4 segundos y el ISO nominal que va a tirar la cámara sería de 100 cosas que nos dejan cambiar pues como vemos aquí exactamente muy parecido esto no nos va a dejar cambiar lo que esté en gris que sería el ISO, el balance de blancos, el enfoque si nos va a dejar cambiar 4 tercios nos va a dejar cambiar RAW más JPG el vídeo nada la estabilización también nos deja cambiar pero en este caso fijaros que el flash directamente también sale desactivado no nos va a dejar utilizar el flash la compensación la va a hacer únicamente la cámara y los modos de disparo solamente nos deja también un disparo simple o disparo contemporizador ello va a medir todo tampoco nos va a detectar personas y los accesorios si nos deja configurarlos si seguimos hacia el siguiente que sería para playa y nieve en este caso tenemos también un ISO máximo de 1600 con velocidad mínima de 1 barra 8 y con el ISO nominal de fin veis que más o menos el máximo quitando puesta de sol que si nos deja hacer con un poco más de larga exposición de hasta 4 segundos todos los demás son 1 barra 8 de velocidad mínima y con un ISO máximo de 1600 en este caso lo que nos dejaría tocar como veis no nos deja tocar ni el ISO automático ni el balance ni el tipo de enfoque nos sigue dejando el tamaño del archivo nos deja también nos sigue dejando también tocar lo que sería el tamaño de imagen nos deja modificar RAW más JPG el vídeo también podríamos tocar nos deja tocar en este caso la estabilización también nos deja añadir flash o quitarle el flash nos deja en este caso sí y es muy importante los modos de disparo nos deja tener todos los modos el modo de disparo y nos deja tener también los dos modos de disparo de la ráfaga muy importante porque podemos hacer fotografía de deporte en playa ya sea esquí, snow captar algo de en este caso de deporte en nieve lo que no nos deja en este caso aquí si nos va dejando son los temporizadores lo que no nos deja en este caso sería el Pro Capture veis que aquí está en color gris no nos dejaría utilizarlo aquí lo que va a hacer es medir automáticamente y en este caso sí nos deja la detección de cara muy importante porque seguramente hagamos fotografía en la nieve a personas y es muy importante por ejemplo que sí nos deje que detecte la cara y los accesorios pues evidentemente también nos deja activarlos el siguiente que vamos a pasar que serían los que vamos a encontrar también en otras salas sería el de panorámico en este caso los de panorámico es exactamente igual hasta un ISO máximo de 1600 con una velocidad mínima de 1.8 y un ISO nominal de 100 en este caso ¿qué nos deja tocar? pues nos deja tocar no nos va a dejar tocar el ISO lo va a configurar exactamente la cámara pero sí nos va a dejar tocar el balance de blancos en este caso que nosotros queramos configurar o añadir uno personalizado seguimos para abajo el AF no nos va a dejar tocar tampoco nos va a dejar tocar en este caso que en los anteriores sí el tamaño de imagen de 4 tercios 16 novenos lo que nos va a hacer lo que nos va a hacer en este caso es solamente darnos un RAW más JPG de máxima calidad esto sería para el vídeo la estabilización sí nos deja activarla o desactivarla y no nos va a dejar tocar ya exactamente nada más ni siquiera poder utilizar el flash tampoco la compensación el modo disparo solamente da la posibilidad de sencillo y tampoco da la posibilidad en este caso de los temporizadores la medición la va a hacer automáticamente la cámara aquí algo que sí nos va a dejar activar sería la cara en este caso si hay alguna persona sí la va a activar sí la va a poder enfocar y los accesorios también nos va a dejar utilizarlos seguimos al siguiente y sería el contraluz HDR en este caso en el ISO aquí sí que tenemos una variación con un ISO máximo en este caso de 800 la velocidad se sigue manteniendo como en la mayoría de los anteriores a 1 barra 8 y con un ISO nominal de 100 aquí que nos deja tocar en los HDR pues el ISO lo va a hacer automáticamente con ese máximo de 800 el balance de blanco lo va a poner la cámara automáticamente el enfoque también aquí sí nos deja tocar el tamaño del archivo si nos va a dejar tocar si queremos solo un JPG o queremos JPG más RAW en vídeo también nos deja tocar la estabilización no la deja tocar el flash lo limita a no poder utilizarlo el exposímetro no lo deja lo vamos a intentar mantener ello a cero y en este caso lo que va a hacer es una ráfaga que va a hacer diferentes fotografías las va a apilar automáticamente que ahora lo vamos a ver y lo que va a hacer es directamente darnos un archivo va a hacer diferentes exposiciones con esa ráfaga va a hacer diferentes exposiciones y nos va a dar una fotografía que él considera que está mejor expuesta en este caso si nos deja poner a una persona ahí lo suyo sería que la persona que esté no se mueva mucho ¿por qué? porque en este caso dependiendo la velocidad que nos dé en ese momento pues puede salir movida o no porque ya os digo que son varias fotografías a la vez y en este caso sí podríamos activar algún accesorio fijaros a la hora de hacer ese tipo de HDR nosotros enfocamos imaginaos al medio pulso ahí veis que ha hecho un momento que se ha estado encendiendo ahí el HDR y luego ha hecho varias fotografías no ha disparado como unas 5 fotografías si le damos al play pues aquí tendríamos la fotografía que estaríamos que hubiera hecho en este caso lo veis bastante blanco no hay contraste prácticamente porque el día está muy muy nublado y hay bastante niebla como veis es muy sencillo una vez que estemos en un paisaje directamente entramos en modo escena a paisaje y vamos a ver que ya ella misma puede configurar unos parámetros para que nos quede en este caso una fotografía llamativa o en la situación que necesitéis es muy sencillo como siempre cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales de las TG podéis hacerlo en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!